¡Hola! Bienvenido a Snap4CT Snapshot de Julio. En el mes de julio celebramos los mercados de los agricultores y pasar tiempo afuera disfrutando al aire libre. Todas las semanas el sitio web y los estudiantes de los programas Husky estarán presentando información sobre una fruta y vegetal específico en los mercados. Así que estén atentos a temas como fresas, verduras, crucíferas, repollo, durazno, ciruelas y melecotones. También les estamos ofreciendo a todos ustedes un regalo gratis, un librito de recetas para comer al aire libre en el verano. El libro está disponible ya para su descarga en nuestra página de web debajo de la pestaña Recipes. Los mercados de Hartford en el North End y Billings Forge ya están abiertos. El mercado North End abre todos los miércoles y Billings Forge abre todos los jueves. El mercado del parque de Washington en Groton empieza el 11 de julio y abre todos los miércoles. Estos mercados doblan los beneficios de SNAP, lo que significa que ustedes pueden recibir el doble de frutas y vegetales frescos. Y como siempre, suscríbase a nuestros blogs en snap4ct.org y like us en Facebook e Instagram. Gracias. Hi, welcome to the SNAP4CT July snapshot. In the month of July, we're all about the farmers markets and spending time outside. Each week, the website and the Husky program interns in the field are featuring a specific fruit or vegetable. So stay tuned for berries, cruciferous veggies, kale and stone fruit. We're also offering all of you a free gift, our summer outdoor eating recipe book. It's now available for download on our website under the recipes tab. The Hartford markets in North End and Billings Forge are starting up. The North End is every Wednesday and Billings Forge is every Thursday. The Groton Washington Park market opens July 11th and runs every Wednesday. They all match your SNAP dollars, so that means you can get double the amount of quantities of fruits and vegetables all fresh from the farms. Like always, please subscribe to our blog post on the website at snap4ct.org and remember to like us on Facebook and Instagram. Thanks.